Vamos a cambiar de tema y lo venimos mencionando durante el desarrollo de los noticieros. Hay deportes que son un tanto más amigables, si se quiere, para seguir entrenando en cuarentena, en un departamento, quizás mejor en una casa, pero otros que no. La verdad que es sumamente complicado poder seguir entrenando o hacer algo que se le parezca. Uno de estos casos, sin dudas, que es la natación y es por eso que la vamos a invitar a esta conversación, como decimos nosotros, a Andrea Berrino, quien ya está en comunicación con nosotros a través de videollamada, para charlar un poquito cómo va llevando esta cuarentena y cómo hace para entrenar, porque realmente se hace difícil sin agua. Andrea, ¿qué tal? ¿Cómo va? Joel y Laura te saludan desde Canal Show Sport. Hola, Andrea. ¿Cómo andan? Hola, ¿cómo andan? Bien, bien. Bueno, contanos un poquito, ¿cómo estás entrenando y qué podés hacer y qué no? Yo ahora estoy en Río Tercero, en la casa de mis papás, y la verdad que es bastante complicado. Natación es un deporte que no se puede suplantar el agua con nada. Pero bueno, me estoy moviendo todos los días, haciendo algo de actividad acá como pueda, conseguí una cinta para correr, una bici fija. Estoy tratando de hacer un poco de actividad sí o sí todos los días. Algunos días hago mañana y tarde, otros hago circuitos de una hora. Pero bueno, tratando de mantenerme activa siempre, haciendo cosas. Yoga también estoy haciendo, estoy aprovechando para hacer por ahí otras cosas que no hacía en mi vida cotidiana. André, ahí donde estás viviendo, en la casa de tus papás, ¿tenés pileta? No, no tengo pileta acá. Lo que se está usando mucho es nadar atado. Viste que hubo un par de videos en donde con un tensor o una sopa lo ataban y se nadaba. Bueno, ahora el tema es que las piletas son descubiertas, el frío, no todas las piletas son climatizadas, así que también se complica ahora, más que nada. Claro, porque de hecho al no tener pileta donde estás inclusive a hacer este tipo de entrenamiento que vos estás planteando, se haría prácticamente imposible. Ayer tuvimos la posibilidad de charlar con Fede, con Fede Rossi, y bueno, y hacía alusión justamente a esto, ¿no? A lo complicado que se le está haciendo a ustedes a poder seguir una rutina de entrenamiento con algo tan básico, como una pileta que evidentemente no todo el mundo tiene. Claro, exactamente. Y como te digo, la natación tiene eso. No se puede, el estado físico no es el mismo, ni la forma de respirar, ni el ambiente en el que estamos, que un deporte que se practique en tierra. Claro, definitivamente. Bueno, también nos contaba Fede la posibilidad de gestionar una pileta a través de otro gran deportista como es Pechito López. Bueno, ¿cómo están estas negociaciones? Bien, sí, pasa que acá estamos en zona blanca, no hay casos en todo el departamento, pero bueno, obviamente, hay algunas cosas que se han flexibilizado un poco más, obviamente, tomando las precauciones. Así que, bueno, estamos ahí viendo de si existe esa posibilidad de poder utilizar la pileta, obviamente, con todas las precauciones a bien y por haber, el barbijo, la distancia que hay que tomar y todas las medidas de seguridad y higiene. André, ¿cómo te agarró antes, antes de esta cuarentena, cómo te agarró? ¿Qué estabas haciendo? ¿Estabas ya entrenando a pleno? ¿No quedaba prácticamente nada para Tokio 2020? Sí, a nosotros nos suspendieron el sudamericano, que era nuestro selectivo para Tokio. Nos suspendieron el sudamericano dos semanas antes, que eso iba a ser a mediados de marzo. Bueno, no me acuerdo muy bien, sí creo que dos semanas antes. Y bueno, yo justo, cuando nos suspenden el sudamericano, quedaba todavía en pie, no era todavía la cuarentena obligatoria, así que estaba todavía la posibilidad de ir a competir a Brasil, como refuerzo, como voy todos los años, un nacional brasilero, y valía todavía la chance para clasificar a Tokio. Entonces yo en su momento estaba en Buenos Aires justo, había ido a entrenar con parte de la selección allá, y bueno, pasa todo esto. Es más, me fui un fin de semana y el lunes pasa todo este problema y el lunes ya cierran el Senat. Me vuelvo para Córdoba, me van a buscar mis viejos, y me traen a Río Tercero, porque no sabían cómo se venía, nadie se esperaba esto, obviamente. Entonces, bueno, me vine para Río Tercero, agarré tres remeras de mi departamento en Córdoba, así, tres remeras, dos pantalones, un buzo, y me vine, no pensaba que iba a hacer tanto tiempo, o no dimensionaba. Ahora, me vine para acá y bueno, los días ya dijeron la cuarentena obligatoria. Claro, totalmente. Bueno, de los que eventualmente podrían llegar a lograr esa marca tan ansiada para Tokio, ¿más o menos están todos en la misma situación, digo, que no pueden entrenar, o entrenan como pueden? André, ¿nos escuchás? Estamos todos en la misma situación, por ahí, como, sí, sí, por ahí se cortó un poquito. Sí. Estamos todos en la misma situación, sí, por ahí hay chicos que tienen pileta, que hace, no sé, 50 días que estamos ya, los primeros días podían usar más la pileta, nadando atados y demás, pero estamos todos en la misma situación. Sé que hay dos chicas de la selección que están viviendo en Brasil, sé que Brasil está bastante más complicado que nosotros, pero bueno, tienen otras medidas, han ido a alguna que otra pileta, muy progresivamente, pero estamos todos en la misma situación. ¿Qué considerás que la decisión de haber prorrogado los Juegos Olímpicos, las Olimpiadas, para el 2021, fue un tanto tardía? No, a ver, totalmente de acuerdo con la decisión, ¿no? Me parece que lo que hay que priorizar ahora es otra cosa, y aglomerar tanta cantidad de gente, a ver, me pareció una locura, pensándolo no como deportista, me parece que hay momentos que hay que dejar de lado ese pensamiento como deportista y tener un pensamiento más humano, más social, pero bueno, a ver, afecta mucho, hay deportistas que lo vemos, que es como yo lo trato de ver, como, bueno, a ver, un año más para entrenar, se está complicando obviamente, pero bueno, es un año más para seguir esforzándome, para ver cuando esto se empiece a mover un poco, lo que es entrenamiento, además no sé cuánto llevará, pero es más tiempo para tener más chances para clasificar. Si pasa, sé que hay deportistas que por ahí decían, ya son grandes, ya no se bancan más años de entrenamiento, o había muchos deportistas argentinos que por ahí decían, bueno, me retiro después de Tokio, y bueno, ahora es volverse a plantear un montón de cosas. Totalmente, bueno, André, simplemente agradecerte por estos minutos, está buena también esa última óptica de agarrar, es decir, tratar de ver el vaso medio lleno. Sí, que no debe ser fácil para ella tampoco, ¿no? No, 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 totalmente, pero bueno, será lo que tenga que ser y ojalá que sea de la mejor manera, así que André, te agradecemos por estos minutos y obviamente nos mantenemos en contacto a ver cómo evoluciona esto también, así que muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, André. Bueno, así teníamos la palabra de la medallista panamericana Andrea Barrino, que...